hola gentita bienvenidos al canal les traigo otro versus algo picantito por ahí catamarán ver con jugando al lado de el malogrado versus lgx escanor lgx sniper ok vamos rápidamente entonces al versus esto va a ser muy interesante ya sabemos que estos jugadores son tienen buen nivel la tiene muy buen nivel ok pasamos a la pantalla listo ok ok vamos a ver están jugando en el mapa de el espacio hay catamaran ya está dando algunas órdenes spam si lo dice sniper estaría 12 en punto con terran escanor está a las tres con protos ellos dos pertenecen al clan g no lx lgx y confundiendo sigamos catamaran estaría con hasta con terran terran a las 5 en punto y el malogrado está a las tres con protos ellos son protos terran y el rival es protos terran están jugando iguales ambos tienen protos y terran ok y lo que estoy viendo es que justo les ha tocado a las 9 y 13 en punto son unas partes vulnerables en este mapa no y menos mal que a cada uno les ha tocado en ese lado así que nadie tiene la ventaja ahí está en equipo vean nadie tiene la ventaja les ha tocado exactamente igual ok ahí está el protos buscando viendo qué es lo que está haciendo catamaran bueno y encontró dónde está el terran está buscando qué hacer por aquí a ver que están entrando si los afuera dice por si me viene dice ok catamaran está dando indicaciones al malogrado que tenga los celot afuera para ver si es que viene algún ataque o sea él ya está preparando su estrategia ok acá ya vio el pylon que están colocándole parece que lo quieren encerrar muy bien colocando un búnker ahí está catamaran por acá está colocando pylon también el malogrado parece que quieren ganar la parte media esto sigamos hoy estoy grabando bien a ver a ver a veces no me doy cuenta si estoy grabando bien o mal estoy con el micro apagado no sé y he tenido que reiniciar también ok aquí está catamaran les ha logrado salió su búnker pero acá están llegando los celot a molestar uy le han puesto acá dos canon menos mal que hay un hay un marín dentro hay un marín dentro ahhh ya sale el canon por aquí a ver qué están haciendo está ganando también el malogrado aquí está el pylon uy no no va a salir tampoco ok la parte del medio la quiere ganar catamarán y malogrado pero no pueden porque el rival ya está al acecho y está limpiando vean bien cómo está ahí bueno se corrieron se corrieron parece que si va a ver la luz este canon al menos por aquí falló ese búnker ya los canon lo destruyeron veamos acá a ver si logran salir de esos canon o no sería de gran ayuda ganar la parte media ok tampoco va a ver la luz ya vieron que solamente que el pylon va a ser destruido tiene que cambiar la estrategia están quietos algunos escv sin trabajar señor que pasa por ahí con esos escv ok sniper escanor se van a atacar a la base de malogrado el malogrado la puerta estaba intentando cerrarla con canon pero ya son suficientes la gente van a romper la puerta ojo que con esto pueden colocarse en ventaja muy bien han evitado de que la puerta sea cerrada y van a seguir atacando el equipo de los lgx o lgx no uy están entrando uy está en problemas el malogrado por acá no puede ayudar catamarán porque está encerrado con harto canon y ahí se defiende con lo que puede el malogrado acá saca algunas unidades algunos celos ese canon está moribundo por acá trata de sacar más canon miren como el prop es el encargado de aniquilar al marín está que la sufre va a caer el equipo de el malogrado y catamarán tiene que aguantar veamos si aguanta uy están saliendo mira estos canon al menos le está le han salvado la vida ok ha aguantado el malogrado ha aguantado y por acá catamarán ya está comenzando a limpiar con sus tanques esa caneada que le han hecho casi su compañero yo ya lo veía ya deshecho pero menos mal supo aguantar con los canon y algunos celos de allí estorbando y entonces todavía sigue con vida a ver aquí me está escribiendo para silenciar ya ahora sí y siguen atacando a la base de el malogrado vienen acá los murciélagos de fuego que serían excelente ayuda para reventar ahí los obreros pero hay harto canon atrás muy bien catamarán poca regaló el tanque poco a poco está empujando esos canos pero igual sigue caneando atrás ahí se meten este pack no hay enfermeras uy le van a bajar sus gateway y no va a poder sacar unidades de ataque mientras que catamarán todavía no puede salir bien tiene bastante búltera creo que va a limpiar un poco y después van a ir rápidamente a ayudar a su compañero la cantidad de búltera ya ya vieron ya listo rodean por acá los y ahora sí van a ayudar a su compañero que están siendo sometidos miren cómo está aguantando el malogrado haciendo todo lo que puede para aguantar y por acá llega catamarán uy la cantidad de minas miren miércoles muy bien y ahí están los vultures contra los celos ah miren miren llega la ayuda acá pero pla 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 cae muy bien excelente la estrategia de catamarán carambas colocando allí las minas para defender a su compañero muy bien catamarán a eso se le llama estrategia excelente hoy miren se lo que yo que pasa acá ah sigue con vida mientras no le rompan esta main él sigue con vida y está llenando casi toda la parte media del mapa con minas malogrado dice go todavía no tiene velocidad los celos lo malo ah llega también la ayuda de escanor ayuda a su compañero esta batalla está tremenda y se está armando aquí en el medio del mapo y la mira la minas hay bastante mina este pylon está sin energía ese también creo no si ah está buscando creo que si hay otra base ah ya ya están los tanques de catamarán bien plantados por acá miren se había metido un vultures para ver pero no el vultures tiene poca vida lo bueno es que es rápido y pone minas nada más ah sin velocidad los celos van a hacer con vidilla fácil por acá viene un prop parece que va a ayudar a catamarán a colocar alguna defensa o capaz lo está guardando por si acaso lo destruye no sé vamos a ver qué es lo que va a hacer este prop por acá la ingeniería va a ir a ver la base de escanor quiere ver qué es lo que hay qué es lo que ha creado a qué es lo que está yendo por aquí a ver está sniper muy bien está ganando también esta parte ambos tiene un 50 50 de la parte media del mapa todavía no está decidido quién tiene la ventaja hasta ahora a ver el protos de acá ya tiene para hacer river transportador este protos sí pero le falta para river ah no acá está acá está acá está ah uy 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 sniper está ganando más terreno ya lo sé lo tienen velocidad del malo grado ahora sí pueden hacer más daño a los tanques todavía ya lo tienen que buscar estrategia regresa a la ingeniería ya vio que es lo que había ya lo tienen que buscar estrategia regresa la ingeniería ya vio que es lo que había entonces su misión ya acabó regresa por acá que hay ah le va a colocar unos canons de defensa pelea mi gatos no me dejan concentrarme bueno está todo pausado por el momento ninguno de los dos está tratando de hacer alguna estrategia o ataque masivo porque tienen la parte media ya me parece que ahora sí la tiene más ganada el equipo de lgx uy viene un corsario a espiar quiere espiar uy miren sniper no tiene nada de defensa nada a ver vamos a ver quiénes no tienen defensa aquí no hay nada o sea sniper si le meten un dropeo está acabado acá bueno hay canon lógico se puso hace rato para defenderse acá hay canons pero no es imposible o sea si es posible un dropeo la base de catamarán bueno hay bastante tanques podría salir pero no al 100% ok el único que está bien débil es acá y ahí está el dropeito vieron ahí está el la electricidad lo han dejado a sniper con 33 obreritos y lo peor es que nadie lo está atacando ah ya llegaron los marinos lo hubiera guardado ¿no? y después lo metí otra vez ¿estará cuánto de energía? ¿50? ay no vi oh el DT cayó por acá a ver qué hay acá se va a alistar otro dropeo ¿está lleno o no? sí acá hay dos templarios entonces la primera víctima en dropeo fue sniper y acá se viene el segundo dropeo de parte de escanor a la base de el malo grado el problema ah bueno al menos tiene un corsario sino que creo que hubiera llevado también dos celos de ayuda ¿no? porque hay bastante escanor ahí se lanza el segundo dropeito de la partida malo grado tiene 49 ¡uhhh! ¡17! eso le hizo más daño que lo que le hicieron a sniper y por acá están tratando de salir poco a poco LGX está empezando a presionar le salió un buen dropeo y ahora está ganando la parte media por aquí ¿qué está haciendo catamarán? a ver estas unidades no sé para qué muy bien ahí están los droi con invisibilidad están atacando ahí a esos canones canones esos tanques están limpiando a esos tanques me parece que en esta partida va a haber va a haber nuclear launch detected ¡ahí está! se lanza el malo grado con toda su gente hacia esos tanques el malo grado estaba con ¿cuántos? tiene bastantes unidades y está logrando limpiar los tanques que estaban avanzando hacia su base miren y todavía le quedan bastantes vean ¿cuántos de mejora tienen malo grado? uno nada más escanor cero el tanque de acá cero catamarán cuando tiene uno uno muy bien se arma ahí la batalla en el medio dos templarios también ayudando a algunas minas todavía estaban por allí ¿por qué está haciendo? para dar visión miren cómo se mueve este de acá esta ingeniería está bailando miren estas minas pueden ver a estos dos transportadores me estará escaneando los tanques aniquilados también hola miércoles y este barrac ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? otra vez va a salir el malo grado se refugia con los tanques por acá le ayuda con ciertos canons y tiene bastante tanque ojo catamarán sabe con quién está jugando y es por eso que ha puesto esta super defensa vean miren esta super defensa lo que pasa es que él ya ha visto ya los dropeos por ahí están creo que ha estado escaneando él ya sabe que se le va a venir un dropeo porque miren qué tal defensa vean y están los gruides y los tanques o sea si bien hay un dropeo no va a ser nada un dropeo ¿de quién piensa que puede venir? ¿a quién le ha visto? ¿será por esto? ok así nomás nos vemos a los gruides en acción hay pocos ripples pocos casteos hasta en vivo que no sacan gruides sacan poquísimo sacan 2 3 no sé para qué pero miren esta vez catamarán ha sacado bastantes tiene más de 12 creo ah no tiene 12 sí tiene más de 12 tiene 15 oh miren el tanque allí estaba molestando esa es la desventaja de estar en estos lados te ponen un tanque un nuclear ahí y te hace daño ahí están los tanques también defendiéndose de catamarán por acá que hay acá viene el dropeito de parte de escanor los bruites se fueron está colocando acá ¿para qué vuelan las? ah le va a colocar acá los factories para sacar tanques y ayudar a su compañero muy bien eso es trabajo en equipo ok sale no sale el malogrado tiene 34 12 obreros 12 obreros le han dejado a el malogrado ahí están los gruides ayudando contra los tanques con la furia se escanea porque los tanques no pueden atacarlos uy bien ahí ¿cuánto de mejora tienen esos gruides que estaban poderosos 1-1-1 ¿dónde se va? directo al command center oh ya están las torretas también a las torretas uy miren oh dropeito excelente mientras catamarán metía allí a esos gruides el malogrado metió el dropeo ahí está y sigue la electricidad cayó cayó el command center de malogrado le quitaron el command center excelente ataque excelente combinación que se metieron estos dos muy buena coordinación allí y lograron bajarse al command center le han quitado el fastest al sniper LGX sniper y acá hay un nuclear pero lo ve lo ve lo ve acá lo ve con esta mina está viendo ese nuclear por acá trata de entrar escanor a la base de catamarán catamarán sigue acá rompiendo miren ¿dónde está el dropeo? está avisando de un dropeo ¿dónde está? no lo veo en el mapa acá está este de acá creo lo ha visto con su con su mina seguro muy bien lo están molestando mucho a la base de sniper y por acá se viene el dropeito ahí está se lanza escanor hacia la base de el malogrado malogrado tiene 22 obreros ¿con cuánto lo vas a dejar por el amor de bueno cayó solamente uno menos mal movió sus poquísimos obreros que tenía por acá hay sniper harto tanque goliath se van directamente a la base del malogrado para acabarlo un miércoles acá tiene que venir la ayuda de catamarán menos mal que tiene acá también tanques que le van a ayudar a su compañero oh su madre aquí hay destrucción total por acá vienen también los droid van a ayudar excelente los templarios haciendo su trabajo miren como eran bastante bastantes tanques tiene que aguantar el malogrado ahí están los droid la cantidad de droid que tiene es tremenda y se bajan fácilmente de los tanques seguro por acá hay algún dropeito más no hay nada ahí están los tanques pero los están al acecho y los tanques tienen que salir correr no le quedan otra el malogrado todavía sigue salvándose este detector muy bien catamarán apoyando a su compañero la cantidad de defensa que tiene aquí catamarán por si lo dropean sabe contra quien juegan estos dos jugadores saben que el equipo de lgx no es cualquier equipo son buenos jugadores este nuke todavía no no ha sido usado siguen los gruy dando vueltas y por qué no se bajan a los obreros que están ahí ah ya recién ve siguen los gruy molestando esta vez van a atacar a la ingeniería se pone a colocar torretas sniper árbitro muy bien scanor ya tiene árbitro es que scanor ya está completo pues scanor no tiene baja de nexus los gruy están dando vueltas están buscando están escaneando vean la base de catamarán solamente tiene puros puertos estelares uy uy bájalo no tenía nada creo qué pasó ahí y se logran meter aquí directamente los celos a la a la base de malogrado pero se van donde están justamente los factories para hacer los tanques que le iban a ayudar a su compañero ok la puerta está totalmente abierta de parte de el malogrado vienen todavía árbitros miren hasta comprofe está atacando miren obreros al ataque están atacando los obreros tanques tragún marín el árbitro ayudando tiene que venir qué pasa con catamaran no puede ayudar a su compañero que está sacando a ver qué está sacando catamaran que fue no te mueras le dice catamaran sacando batikruzan ok tiene que aguantar el malogrado el malogrado lo están malogrando banda le están dando entre dos parece que la partida se lo va a llevar el clan lgx se está colocando con la ventaja le hace rato bueno acá tiene un prop creo no si acá tiene un prop que puede armar por acá un nexus lo estaría por acá lo haría lo haría no sé lgx está colocándose con la ventaja por el momento ya que se está bajando casi del todo a el malogrado aunque también le han quitado el fastes a escanor no ya pero creo que está más daño le han hecho más daño a el malogrado sin sin main y sin unidades tampoco uy se vienen los baticruzers de catamaraja ahí está cuántos son a ver cuántos ha sacado a ver salga señor 12 tiene 12 baticruzers ahí están yendo directamente a la base de escanor ataque de baticruzers corporation ah el malogrado ahí está lo último que le queda al menos está distrayendo al rival mientras acá los baticruzers son los encargados de hacer el trabajo van a atacar directamente su uy lo congela no mala elección solo congeló a uno solo congeló a uno despiértale dice acá debería ser una base no está no está jugando el malogrado o que catamarán está solo ahorita uy está apagando pato escanor aunque tiene bastante mineral y gas puede sacar bastante dragón no tiene energía para congelar solamente congeló a uno y se viene el ataque a la base también de catamarán ahora a defenderse señor ahí está el árbitro se viene un dropeito no dropeo sin corsario no señor ah bueno acá congeló a tres igual ahí los baticruzers están haciendo lo que quieren por acá ya se van a meter la gente de sniper en esta partida se la está llevando el clan lgx recién ha puesto acá su nexus levantó el command center para que coloque allí el nexus ahí están regresaron los baticruzers para ayudar con la defensa así miércoles le metieron un arma llamato aquí en al árbitro no le escupieron le hicieron la de dark sin go up fire oigan y este de acá no verdad los dos no tienen fast después los dos están sin fast es mueve tu base le estaba tapando el mineral y y los baticruzers pero aquí no ve este de acá claro este detector es blanco es el malogrado el malogrado está viendo esto muy bien ahí con los baticruzers que fueron la gran ayuda catamarán prácticamente solo se ha llevado el equipo al hombro el malogrado no jugó mal solamente que lo atacaron entre dos aguantó y de ahí catamarán supo aprovechar con los baticruzers el contraataque y está que se baja a los dos se está bajando a los dos jugadores ya sumare con tanques todavía ya debe chantarlos a los tanques no quiere llegar más acá y por acá sigue atacando escanor a la base de catamarán tiene que tener alguna gente para poder defenderse ojo su compañero al menos debería apoyarlo con cano los tanques van a avanzar hasta aquí y va a ser el fin de sniper tiene toda la base llena de baticruzer y tanques por acá sigue atacando muy bien escanor no se da por vencido ya que la gente viene de esta base esto está para cualquiera todavía para que gane el equipo de catamarán necesita que estos baticruzers hagan toda su chamba bien y no caigan ok y para que gane el equipo de lgx tiene que aguantar al menos este de acá este porque está mandándose un buen ataque y le está bajando todas las unidades que crean aéreos se las está bajando ahora acá hay bastante tanque también de defensa a escándor lo respalda esta base de acá los baticruzers están regresando ya le hicieron daño acá ha dejado algunos los tanques nada más y regresa a la defensa esto está pero que arde banda esta batalla su base todavía está intacta el terran de catamarán no pueden avanzar porque hay demasiado tanque y un tanto de mejor allá deben tener 3 3 muy bien ya están los baticruzers defendiendo y por acá se viene otra oleada más de celotes cómo va creciendo el malogrado a ver solamente tiene dos gateway está sobreviviendo con lo que puede por acá siguen llegando los más celos pero acá hay tanques poderosos mejora de celos debe estar 1 1 supongo 2 2 2 2 muy bien los baticruzers fueron fueron lo que les están por el momento aguantando el ataque de los lgx son bien fuertes y más que tiene toda la mejora ya el baticruzer 3 3 3 este detector es el del malogrado está viendo esta base por eso es que catamarán va a ir allí seguro tienes para canos le dice claro o sea lo que tiene que hacer el malogrado es ayudarlo con canos porque ya catamarán tiene la tiene el ataque el ataque es de catamarán todo el ataque es de catamarán uy un dropeito que hay acá adentro no hay nada ala esa combinación tanques combate cruiser buff combinación tremenda ahí está le mete la defensa a los baticruiser salen acá escanor tiene bastante mineral está con 20 mil 15 mil muy bien ahí están ya los baticruisers son poderosísimos esos pylons no duran nada no duran nada por acá sigue atacando a ver trata de seguir este command center solamente está estorbando no recibió ningún dropeo catamarán hoy faltó el duque un duque hubiera sido bueno a la mierda le limpió esa base por acá llega también el árbitro con un transportador que tiene está vacío están escaneando están viendo está escaneando muy bien catamarán está escaneando al rival al jugador sniper está viendo que todavía está sin nada o sea no se preocupa ahí apoya con lo que puede el malogrado tiene poquísimo mineral su nexus ah bueno tiene nexus cerca pensé que no pero igual que la sufre uy no salió pero ese estaba vacío creo y ahora se viene el ataque de catamarán hacia la base de escanor mientras por aquí el malogrado es el que se encarga de ayudar a catamarán que sobreviva conjunto con sus tanques de acá que tiene él se está encargando de atacar uy me parece que ahora si ya tenemos a los ganadores porque esto si lo puede aguantar tiene bastante tanque bacanear el malogrado el problema es acá congeló aquí como unos 5 baticrucer pero ya de nada sirve que los miren están con salida automática ok sniper abandona la partida solamente quedaría escanor y también escanor esto se lo ha llevado el equipo de catamarán junto a el malogrado excelente ahí está el marcador final ha sido una batalla cuánto duró esto 34 minutos ok ahí está mi opinión sobre este versus estuvo realmente muy bueno muy bueno estaba muy parejo ya después cuando le bajaron en los command center a los rivales allí fue la ventaja del equipo de catamarán pero después también cuando eliminaron al malo grado pensé que la victoria la podrían obtener el eje x pero menos mal que tenía a los batis cruces de ahí catamarán y con eso fue lo que pudo prácticamente llevar el equipo al hombro y pudo ganar pudieron ganar este versus ok amigos espero les haya gustado estamos recuerden que a este numerito de acá arriba pueden la gente de perú puede dar donaciones todo voluntario y también ese mi número de whatsapp por si quieren mandarme algún replay para castearles ok así grabados o también si quieren que les castee una partida en vivo capaz juegan a las 6 7 8 de la noche y si puedo les digo encantado de castear ok amigos cuídense y hasta la